Then we were clear with no colors on our skin We were light and we burst in And when we first came here We were cold and we were clear With no colors on our skin Till we let the special... We were listening to a guerrero, a strong testimony A strong woman, a strong woman, a young woman Luz Betania, and now we complete our panel of experts But first, I do the welcome to my friend, the DJ Ms. Chen Thank you, Ingrid, good evening to all Thank you for joining me in this very special program Where your young voice is going to be very important And to the Dr. Patricia Franjul, Psychologist Clínica Welcome to the first time Gracias, es un privilegio para mí estar aquí Gracias, mujer al borde Y ya él es mi colaborador, Alci Cruz Un gran educador y director de la comunidad Conexus Bienvenido de nuevo Un gusto, siempre Contigo hemos hablado del bullying en otras oportunidades Y qué bueno tener la presencia de un educador Para que hable desde la perspectiva de los colegios Bueno, ya conocieron a Luz Betania, Luz Ya más respuesta, gracias Gracias por ese testimonio tan valiente Gracias Y ella es arroba modo mamá Una gran influencer, una gran influenciadora Para las madres dominicanas que llegó desde Venezuela Vida Gaviria Bienvenida Gracias, Ingrid, por la invitación Un poquito confundida porque vieron el testimonio que pasó Donde, pues lloramos juntas, amiga Como madre que empaticé contigo Como sé que ustedes también lo hicieron desde la grada Entonces era importante Yo decía, reunir un grupo de personas como ustedes Que les preocupa Los padres La comunidad de padres Y de niños y adolescentes Porque yo decía, Alci Que tenía que llegar una serie de Netflix Como 13 Reasons Why Para hacernos a todos hablar de un tema Que yo creo que todos tenemos miedo de tocar Es como un poco tabú el tema de las situaciones mentales Del bullying, del suicidio Claro, claro Pero ya que surgió Vamos a aprovecharlo como un recurso, ¿verdad? Hoy será ese Mañana habrá otro Y qué sé yo Todo lo que aparezca como contenido Que se preste para la reflexión Pues bienvenido sea Aunque tenga su parte Que no sean tan agradables Así es Y así está el tema Que tiene que ver con drogas Con sexo Bueno, con 15 mil cosas, ¿verdad? En este caso Yo quiero proponer de entrada Que ampliemos un poco la mirada Y no solamente veamos El fenómeno mediático Que ha significado la serie Sino Los temas de raíz que hay Que hay aquí En términos de desarrollo humano Y personal De nuestra generación O de nuestros hijos ¿Verdad? Amén de lo que diga Netflix Hollywood O quien sea Y me voy al tema base Desde ya Y para mí es autoestima Es decir Donde desemboca El análisis que se puede hacer Del contenido Y el escándalo Que ha generado esto Es en la autoestima Y cómo llegamos ahí Porque me parece Que es la visión preventiva Me parece Que es la visión Más sostenible En términos educativos Y en términos de crianza Totalmente alineados Autoestima Como foco Para poder entender Lo que puede mostrarnos Este contenido mediático Me parece Que a lo inverso No es sano Y no aporta Más que promocionar Un material De un estudio De una empresa ¿Verdad? Sin embargo Cuando estamos hablando De autoestima Estamos hablando De los cimientos mismos De cómo una persona Se ve a sí misma En términos de que Yo no estoy Ni por debajo de ti Ni por encima de ti Yo valoro Lo que yo soy Y esa singularidad Que me hace ser Alci Que me hace ser Vida Que me hace ser Ingrid Con esto no me estoy Significando Ya casos individuales Donde hay situaciones Psicológicas Psiquiátricas Identificadas Donde hay cierto Diagnóstico Esto es diferente Yo estoy dando Una mirada más Educativa Entiendo que Patricia Puede pues Abordar más Claro Patricia Porque vimos el caso De esta chica Que se suicidó Como otras tantas Y otros tantos A raíz del bullying Excesivo y mediático Sobre todo En el colegio Con sus compañeros Y la falta de conexión De padres Pero tenemos el caso De un chico Como el de Nuestra querida Betania Que se quita la vida Por un tema De una depresión Que llegó de un día Para otro Tipo un desbalance Químico del cerebro Que no tuvo que ver Con el bullying ¿Correcto? Sí, no tuvo Entonces ¿Cómo podemos Comenzando con la historia Que acabamos de escuchar ¿Cómo podemos Edificarnos En cómo prevenir Estas cosas Cuando uno sabe Que lo está haciendo bien Y como quiera te llega? Mira Nunca como padres Sabemos si lo estamos Haciendo bien Porque no hay un manual Yo soy madre Por ejemplo Igual me conecté mucho Con su historia Porque mi hijo Hace deportes Y lleva una vida Relativamente feliz Pero Hay etapas críticas Como la adolescencia Donde el joven Ni es adulto Ni es niño Y se está encontrando A sí mismo Y aquí vengo Con lo que dice Alfie Si esa autoestima No se formó bien En los primeros años Parece ni entender Lo que está bien Lo que está mal Quién soy yo Mi valor Yo voy a dejar Que ese bullying Me afecte Pero si estoy Con una autoestima Reforzada Que sé De dónde vengo Hasta dónde voy Probablemente Si alguien me hace bullying Yo voy a tener Como dicen aquí Menudo para devolver Y voy a decirle otra cosa Ahora Hay Lo que quiero llamar La atención De la serie Es Hay cosas que están pasando En el colegio O en la casa Que el niño está deprimido O está siendo víctima De bullying O un niño fue abusado sexualmente Y ese joven O esa joven Va a empezar A dar señales Va a empezar A actuar De formas distintas Y nosotros Tenemos entonces Que aunque uno No quiere pensar Al mío no Al hijo mío De 10 años Yo no quiero pensar Que le hagan bullying O que le hagan Le pongan la mano Pero yo tengo Que identificar Esas señales Que me dejan saber Que está deprimido Que ya no hace Las cosas que le gustan Que no duerme igual Que no quiere hablar Que no quiere salir O se está juntando Con un grupo extraño De gente O está haciendo Cosas nuevas O mi hijo empezó A fumar Y no me ha dicho nada Está tomando Vidas alcohólicas Y yo no lo sé Y tiene apenas Que se yo 11 años O sea Pero estamos a veces Tan emergidos En el trabajo Y en la tecnología Que a veces Se sienta la familia Entera en un restaurante Y ustedes lo ven Y todos tienen Un iPad Una computadora ¿Cómo te fue? Entonces No conectamos No miramos a los ojos No sabemos Qué está sintiendo Ese hijo Nuestro Tal vez estoy sumergida En mis propias situaciones Que el dinero Que el trabajo Que termine con la pareja Y no me enfoco Y ese niño empieza a verbalizar O esa niña Y dice Yo no me siento bien No siento que valgo No sé para qué estoy vivo Tal vez estaría mejor sin mí Y está dando señales De que quiere quitarse la vida Pero las obviamos O te dice Mami quiero hablar contigo Mañana Mañana hablamos Y esa noche Se quita la vida Entonces Mucha gente dice Él se trató De acercar a mí Y de decirme algo Pero yo le dije Que después Y que le iba a devolver La llamada Y no la llamé Y se quitó la vida Entonces ¿Cómo podemos nosotros Como padres Aprovechando esta serie Que poner foco Sobre esos temas Tan incómodos Ilustrarnos Y saber ¿Cuáles señales Va a tener mi hijo O mi hija Si es abusado sexualmente? Si está siendo molestado En la escuela Y si quiere suicidarse Si está depresivo Si tiene esa enfermedad mental Que necesita El acompañamiento Del psicólogo Y del psiquiatra Que verdaderamente Se tome ese medicamento Porque muchas veces El joven empieza El tratamiento Y lo deja O lo empieza a mezclar Con cosas que no se deben De utilizar Durante el tratamiento médico O se queda Con el mismo tratamiento Y no vuelve más Porque las pastillas Son caras Y el psiquiatra es caro Entonces ya no vuelvo más Y el tratamiento Empieza a hacer efecto A lo mejor A los tres meses Entonces ese acompañamiento Padres Psicólogos Psiquiatras De la mano Con el adolescente O la adolescente Que está deprimida Es muy importante Vida Tú como asesora familiar Y conferencista Una gran influenciadora Para nuestra madre Gracias por eso de nuevo ¿Con qué tú te quedes? Para comenzar a edificar Para la prevención Para llenar Esos tanques de amor Como debe de ser Esa autoestima allá arriba Que lo aguante todo Bueno, igual que Alcy Yo soy del equipo De tratar de encontrar algo De lo cual aprender De todas las situaciones Incluso de las más dolorosas Yo creo que la serie También ha traído Que nosotros visibilicemos La importancia De la presencia Física y emocional Para nuestros hijos Y ojalá que cuando pase De moda la serie No pase de moda La importancia De la presencia Porque fíjense Porque fíjense que ahora Todos estamos reflexionando Todos estamos preocupados Se ha despertado el miedo Ojalá que no se despierte La paranoia Que no empecemos nosotros Tampoco a invadir El espacio De nuestros adolescentes Porque tienes 15 minutos Trancados Déjame irrumpir en tu cuarto Para yo prevenir Cualquier cosa Que tú estés haciendo Ojalá que no lleguemos A ese extremo Pero que sí conservemos La importancia Que tenemos nosotros En la vida De nuestros hijos No porque sean Más altos que nosotros Más fuertes que nosotros O griten más duro Que nosotros Nos han dejado de necesitar Nosotros estamos allí Para acompañarlos En el viaje de la vida Ellos siguen necesitando De nuestra guía Ellos siguen necesitando De nuestra presencia Obviamente esto es una alerta Que nos hace ver Es una realidad Que pasa No queremos que nos pase ¿Qué podemos entonces hacer Para prevenirla? Betania Escuchándolos a ellos Y cuando regresemos Yo quisiera escuchar Desde la madre Que lo vivió No por bullying Pero sí por depresión Que es la otra cara De esa moneda Que a veces está escondida Entre los chicos ¿Cuáles serían Desde tu perspectiva de madre Esas señales Que dicen Que ese muchacho Cambió Y algo no está bien ahí? Gracias por estar aquí Yo sé que ya estás más calmada Gracias por tu testimonio Vamos a la pausa Estos mujeres al borde Padres al borde Aprendiendo hoy A las herramientas Que le vamos a dejar A nuestros hijos Para que enfrenten Los temas de la vida Que siempre van a estar ahí En una u otra medida Pero si tienen Una autoestima reforzada Van a tomar mejores decisiones Y si es un tema De depresión Y es un tema químico Entonces observar Y ver Que ayuda le podemos prestar Cuanto antes mejor Correcto Vamos bien Volvemos en breve Gracias Gracias El victimario que está poniendo el dedo Lo hace a través de la ira, de la rabia Y de los golpes, de las malas palabras Lo que él aprendió en su casa Nosotros con la modernidad Estamos criando muy solos